amigos qué tal buenos días hoy es 17 de noviembre del 2021 por acá mi bebé me está preparando una sandía con mandarinas limón y tejido así que vamos a disfrutar de esto que se mira delicioso feliz día para todos cuídense mucho yo voy a desayunar esto y después lo voy a poner a limpiar así que saludos bendiciones para todos no olviden de sonreír recuerda que tienes dos opciones en la vida seguir llorando o limpiarte las lágrimas y sonreír es válido todo pero todo es un proceso no te quedes llorando toda la vida sé que todos pasamos por problemas por preocupaciones por muchas cosas pero recuerden que es mejor sonreír porque si nos preocupamos por todo nos podemos enfermar así que y no vas a solucionar nada así que mejor sonríe pídele a dios que te ayude a solucionar por lo que estás pasando y dale que tú puedes ok así que saludos bendiciones para todos les mando un abrazo gigante y pues cuídense mucho amigos bye bye